Tenemos buenas noticias. Hoy los latinos tenemos poder. El poder de elegir las tarifas más bajas para su seguro de auto. Con precio desde 15 dolaritos al mes. Si nosotros no podemos dártelos, nadie podrá hacerlo. Además, es tan fácil que no necesitas tener licencia. Solamente tu matrícula consular. Y si tienes más récord, no importa. Llámanos ahora mismo y usa el poder. El poder de elegir el mejor seguro para tu auto. ¡Gracias!